¿En qué contexto entiendes esta declaración sobre cómo los chapitos le dieron dinero a la campaña del otro candidato presidencial del 2012, que pues no es otro sino Andrés Manuel López Obrador? En efecto, Carlos, primero que nada, gracias por el espacio. Y pues sí, creo que Damaso López Serrano, el Minidic, no quiso abiertamente decir el nombre por ahora, literal así me lo dijo, por ahora del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, yo se lo dije, dije, pues el único otro candidato que está ahí o que estaba ahí era Andrés Manuel López Obrador. Me dijo, no ocupo decir más, la gente va a saber de quién estoy hablando. Y yo le preguntaba, ¿por qué a él? Me dice, los chapitos tenían su propia visión para el futuro, que probablemente no estaba muy desatinada, pues, digo, fue elegido presidente un sexenio después. ¿Cómo se da esta orden del mayo y del chapo para apoyar?